El sector turístico es sin duda alguna una de las áreas de oportunidad en el mundo de los negocios. Tan es así que muchos países basan su economía en la prestación de servicios turísticos, ofrecer a los visitantes las comodidades que se reciben en el hogar y sobre todo ofrecerles nuevas propuestas y alternativas. En este mundo del turismo también es fundamental ofrecer innovación, desarrollo y sobre todo nuevas propuestas. El tema que vamos a abordar esta noche aquí en C7 Negocios, le quiero agradecer a usted que se toma la molestia de sintonizarnos a través de la señal de C7 Jalisco. Estamos en el programa C7 Negocios, soy su servidor Fabián Sánchez y le doy la más cordial bienvenida. Aprovecho la oportunidad para invitarle a usted a que marque nuestros números telefónicos que están desde este momento a su disposición. El objetivo es que tengamos usted y nosotros contacto directo a través de sus llamadas. Nos puede hacer llegar propuestas, sugerencias, opiniones, puntos de vista que enriquecen sin duda alguna esta emisión. Para nosotros muy importantes sus comunicados y por ello también le convocamos a que participe a través de estos números telefónicos, pero sobre todo también con nuevas propuestas. En esta ocasión le queremos invitar a usted a que participe porque hoy vamos a entregar las ganocápsulas. ¿Qué son las ganocápsulas? Bueno, estas tienen que ver con cápsulas que están siendo elaboradas a través de los hongos. Usted recordará, hace apenas algunos días estuvimos platicando sobre los hongos y la existencia de oportunidades que se tiene en torno a ello. Y bueno, pues hablando precisamente de los hongos, yo le quiero compartir a usted que en Jalisco, en nuestro entorno, existen aproximadamente 600 variedades, 600 especies de hongos que bien pueden ser aprovechadas. Algunas con un tinte medicinal, otras que tienen que ver con propuestas de alimentos y otras más que son utilizadas ya como, bueno, pues algunos otros elementos, entre ellos los alucinógenos, que para muchos son utilizados en rituales, principalmente en torno a nuestras comunidades indígenas. Pero bueno, la variedad y la oportunidad es muy importante y por ello se realiza el Festival del Hongo, que durante toda esta semana se ha estado llevando a cabo y que a partir del próximo domingo, este domingo, ya este domingo, se estará llevando a cabo la gran fiesta del hongo, la Feria del Hongo, esto en el Club de Leones y ahí nuestros amigos nos están invitando a conocer las propuestas a través de una serie de talleres y de asesorías directas hacia los visitantes o hacia los asistentes. Importante también hacerle referencia a usted que dentro de esta festividad se estarán dando algunas recetas de cocina, incluso prehispánicas, para que tome nota y se dé la oportunidad de acudir. Bueno, esto por un lado. Por otro, le quiero compartir a usted que también están los derivados del agave del Consejo de Industriales Agaveros, que bueno, vamos a entregar este paquete completo, para las personas que nos estén llamando, va el paquete completo de productos de agave. Quiero recordarle a usted que los productos de agave son los derivados que se han convertido en una oportunidad para este sector. Es así que incluso la comercialización del jarabe de agave y las inulinas ha permitido también acrecentar la oportunidad de negocios, principalmente en el ámbito internacional. Y bueno, a esto se suma también la colección de Gabriela Sánchez, que nos hace la invitación. Ahí tenemos a los aretes que vamos a entregar también la próxima semana. Bueno, dicho lo anterior, le estoy proponiendo a usted que nos marque a través del 3030-5307. Quiero compartir con ustedes que Jalisco es uno de los destinos que cuenta con diversas opciones para vacacionar. Estamos en pleno periodo vacacional de verano y con ello, bueno, surgen diversas propuestas. Entre sus atractivos se encuentran algunos parques acuáticos y balnearios. La región cuenta con un total de 150 parques acuáticos. La industria de los parques tiene presencia en nuestro estado desde hace más de 60 años y ha sido en varios casos pionera a nivel nacional en innovación de atracciones, en procesos de operación y en la creación de entornos de entretenimiento y de diversión. Actualmente existen múltiples opciones de entretenimiento en cada uno de los parques, como son los famosos toboganes que ve usted en su pantalla, con una serie de variedades y tipos, áreas infantiles, albercas de olas, albercas de nado, amplias áreas verdes, que es algo fundamental en lo que están trabajando los prestadores de estos servicios. En algunos casos también se cuenta con búngalos, esto para todos aquellos que quieren pasar varios días dentro de las instalaciones, en la mayoría se cuenta incluso con aguas termales, que es algo y una de las exigencias que también se han presentado ya en este sector. La mayoría de las empresas generan en conjunto cerca de 900 empleos directos, así como otros 1,200 indirectos. Cuentan con una superficie total de 133 hectáreas y una inversión superior a los 835 millones de pesos. Aunque el estado de Morelos posee un mayor mercado por su cercanía con el Valle de México, la industria en Jalisco es pionera. A nivel nacional, en innovación de atracciones, procesos de operación y creación de entornos de diversión, como estos que está usted viendo en la pantalla, que prácticamente se convierten en paisajes de diversión y de entretenimiento combinados con el agua. Entre los municipios de Jalisco con mayor presencia de parques acuáticos destacan Guadalajara y Zapopan, con aproximadamente el 30% de la población total de la zona metropolitana que acude precisamente a estos puntos y a estos destinos y que, bueno, se han convertido en una alternativa. ¿En qué está trabajando el sector de los parques acuáticos? Mucho tiene que ver con la estrategia para poder preservar, primero, su entorno en materia de medio ambiente. Segundo, pues que sea un entorno amigable, es decir, la combinación de la infraestructura que ellos están instalando con el entorno natural, que sea provechoso, que se esté utilizando los recursos de una manera adecuada y, sobre todo, que tengan las condiciones de seguridad para cada uno de sus visitantes. Esto se ha convertido en una de las principales herramientas que se están utilizando dentro de este sector para poder consolidar una serie de proyectos y de propuestas que han permitido la generación de nuevos parques acuáticos. Y si hablamos de Jalisco, pues Jalisco destaca precisamente por esa serie de oportunidades que mucho obedece o está encaminado a ir consolidando una serie de alternativas para cada uno de los clientes. Es decir, por los gustos que se van teniendo para poder ofrecer nuevas propuestas o alternativas hacia los propios clientes. Y, sobre todo, algo también muy importante, la seguridad en un entorno familiar, la seguridad de traslados, que tiene que ver con la conectividad, la seguridad dentro de las instalaciones, que tiene que ver con el aprovechamiento, la garantía para cada uno de los visitantes, pero, sobre todo, la unidad dentro de este sector. Porque, bueno, pues ellos han podido consolidar una asociación de parques acuáticos que intercambia experiencias con el propósito de recabar toda la información de todos aquellos parques acuáticos que han tenido buenos resultados, que sus números han crecido a propósito del número de visitantes, de las propuestas que se están ofreciendo, de la manera en que se ofrecen los servicios. Y toda esta información la están compartiendo y han podido consolidar una serie de proyectos que incluso se han convertido, en algunos de los casos, hasta en rutas de balnearios. Rutas que podemos aprovechar nosotros como visitantes. Y es así como estas mesas de negocios dentro de los parques acuáticos han podido consolidar una serie de estrategias que bien tienen que ver con la posibilidad de ir desarrollando nuevos proyectos. El compromiso, nos dicen nuestros buenos amigos de los parques acuáticos, que tiene que ver con la estrategia de comercialización del producto, es decir, dar a conocer los servicios que ellos están ofreciendo a través de diversas formas de marketing, pero sobre todo también algo que es muy importante, tiene que ver con la colaboración de los habitantes de las regiones o de las comunidades. Que sea totalmente aliciente, que sea una oportunidad para que se pueda estar ofreciendo pues nuevas alternativas y nuevas propuestas hacia los visitantes, pero sobre todo con estos estándares de calidad a los que están ya ellos acostumbrados a ofrecer a cada uno de sus clientes. Y es así como están trabajando los parques acuáticos, vamos a seguir conociendo los modelos y las estrategias que se están teniendo y sobre todo, cómo le hacen para preservar el número de visitantes durante todo el año. No importa que como en esta noche pues hay lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara, pues a ellos siguen aprovechando los espacios con la oferta de otro tipo de actividades para que sean más los visitantes que lleguen y se acerquen a estos destinos. Es decir, buscan turistas, buscan visitantes durante todo el año sin importar si está haciendo calor o frío en algunos de los casos. Por ello también están buscando nuevas propuestas y nuevas alternativas para ofrecer servicios adicionales y esto se ha convertido en un proceso incluso de competitividad. Bueno, quiero compartir con ustedes también otros datos importantes que esta noche pues tenemos nosotros para darle a conocer pues cuáles son algunas de las estrategias que se están planteando en materia de negocios y cómo se van consolidando nuevos proyectos. Por ejemplo, para ayudar a más pequeñas y medianas empresas a mejorar sus procesos de tecnología y a digitalizarse, que es parte de lo que también hablábamos hace un momento, darse a conocer, tener presencia en las redes sociales. El proyecto Jalisco Transformación Digital para Pymes está consolidando una serie de estrategias que incluso consideran la inversión de 10 millones de pesos en 10 nuevas empresas todavía por definir. actualmente el programa encabezado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, sede Occidente, continúa desarrollando su piloto con tres empresas locales. Se buscará gestionar los 10 millones de pesos con organismos federales y estatales y se apoyarán a empresas del sector electrónico y agroindustrial. El proceso de capacitación y apoyo durará un año, de noviembre del 2017 a noviembre del 2018 e intervendrá también el Instituto Nacional del Emprendedor y obviamente el gobierno de Jalisco. La transformación digital de Pymes buscaría reducir su corta expectativa de vida. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, de 1,800 pequeñas empresas que se crean al año, apenas sobreviven el 5% luego de dos años, por lo que el proyecto les ayuda a continuar creciendo, a optimizar, sistematizar y automatizar procesos y sobre todo a consolidar cada una de las etapas que se van teniendo dentro de los negocios. El impulso digital a las Pymes las ayuda a entender a los clientes y a su mercado, así como los procesos internos para que con optimización de procesos las Pymes puedan tener resultados tangibles. De acuerdo a cálculos de la Canieti Occidente, el costo de digitalización de una Pymes ronda entre los 5,000 y los 15,000 dólares. Por ello, la importancia de este tipo de estrategias que ya se van ofreciendo de manera institucional a modo de impulsar a todas las empresas, las pequeñas y medianas empresas. Bueno, es momento de invitarle a usted a que participe a través de nuestros números telefónicos. Estamos recibiendo sus comunicados, 3030-5307. Esta noche en zona metropolitana de Guadalajara está lloviendo y está lloviendo fuerte. Tome previsiones. Si va a salir, pues hágalo con cuidado, conduzca con tranquilidad y sobre todo, pues atienda todas las señales y las recomendaciones por parte de las autoridades, porque hay puntos donde, bueno, los encharcamientos, pues sí se reportan elevados. Entonces, hay que tomar en cuenta toda esta información. Le invitamos a que continúe en sintonía de la señal de C7 Jalisco y sobre todo aquí en este su programa C7 Negocios. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, como siempre, queremos agradecerle su atención y sobre todo la oportunidad que nos brinda de estar en contacto con usted a través de los números telefónicos, recibiendo sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios a través del 3030-5307. Créanme, para nosotros, para todo el equipo que hace posible este programa de C7 Negocios, es fundamental su participación porque nos va guiando sobre el tipo de contenidos que usted quiere ver dentro de esta emisión. Una emisión que surge con el único interés de promover el emprendimiento, de dar a conocer las nuevas propuestas alternativas, las ideas que van surgiendo a través de los emprendedores, pero sobre todo, cómo se va dando la dinámica, dar a conocer y haciendo un análisis de cómo se da la dinámica de los negocios mejorando la situación económica. Las buenas noticias las escucha usted y las ve aquí en C7 Negocios. Roberto Villaseñor Hernández del sector Hidalgo dice que si hay alguna forma de brindar o de ofrecer seguridad en los balnearios. Bueno, nuestros buenos amigos de los centros acuáticos están estableciendo vínculos entre sí, incluso han conformado una agrupación, se llama la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios, en el caso, por ejemplo, de Occidente, que es la zona donde se ubica nuestro estado de Jalisco. Ellos han podido consolidar una asociación en la cual, yo les mencionaba hace un momento, intercambian experiencias que van desde la manera en que se ofrecen los servicios turísticos, obviamente, dentro de los parques acuáticos, la infraestructura con la que se cuenta, pero sobre todo el entorno de seguridad para garantizar la integridad física de los visitantes. Y una de las apuestas, de las grandes apuestas, diría yo, que ellos están teniendo, es la de mejorar los procesos de calidad y sobre todo de seguridad para cada uno de los visitantes que acuden a los parques acuáticos, porque usted recordará que mientras mejor sean estas propuestas y estas alternativas en materia de seguridad, pues crece también el número de visitantes. Y esto tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con la conectividad, que ya lo mencionábamos hace un momento, y tiene que ver también con un entorno, un entorno con mejoras en su infraestructura, combinada con la naturaleza, que es algo indispensable dentro de este sector, pero también con la responsabilidad de capacitar al personal en servicios como primeros auxilios, por ejemplo, que, bueno, pues se convierte en un hecho y en un apartado fundamental cuando estamos hablando de este tipo de servicios. Verónica Valadez, de la Colonia 27 de Septiembre, le agradecemos también su reporte telefónico, ya está participando en la convocatoria. Al igual que Laura Correa, de la Colonia Industrial, felicidades al programa. Hombre, muchísimas gracias, mando una felicitación a su servidor. Fernando Almaraz Hernández, cada día, pues con temas muy interesantes, nos dice dentro del programa. Muchísimas gracias a todas las personas que se están tomando la molestia, como fue el caso de Ángelo Alonso, de los portales, manda saludos a quien hace posible el programa. Bueno, hay muchas llamadas, muchas llamadas, quiero compartir con ustedes algunas de ellas. ¿Hay alguna forma de brindar seguridad a los balnearios? Nos decían que sí hay estrategias, que también, ¿dónde se ubican algunos de los balnearios? Bueno, mire, la ubicación de los balnearios, obviamente es muy variada y tiene que ver también con los gustos, con los gustos de las personas que están buscando determinados servicios. Y yo le quiero a usted compartir, por ejemplo, que dentro de esta información destaca el Estado de Jalisco por el tipo, el tipo de servicios y de procesos que se están ofreciendo dentro de los propios balnearios. Entonces, yo con mucho gusto en unos instantes le voy a proporcionar esos datos, porque sí los tenemos por aquí de algunos de los puntos que ellos han tomado en consideración para que, bueno, pues esté dando un servicio más amplio dentro de los balnearios. Mire, por ejemplo, aquí hay balnearios en Villa Corona, obviamente, pues es uno de los destinos. Hay balnearios en Ixtlahuacán de los Membrillos, en Zapopan, en Jamay, en Colotlán, en Guadalajara, en Atequiza, en Encarnación de Díaz, en San Sebastián el Grande y, bueno, pues en la zona que también se conoce en Santa Rita. Ahí es donde puede encontrar, pues, balnearios muy atractivos, llenos de oportunidad, de diversión, de entretenimiento para todos, para todos los visitantes y todos los que disfrutan de esta gran fiesta. Así es de que ahí tiene ya datos relacionados con esta propuesta y, bueno, pues son parte de las alternativas y de los trabajos que se están haciendo para poder consolidar una serie de oportunidades dentro de los parques acuáticos. Bueno, yo le hablaba hace un momento de uno de los trabajos en los que se está esforzando en las diferentes áreas y esta asociación que fue integrada dentro de un área de oportunidad tan grande como es esta de los parques acuáticos, yo le mencionaba que ellos han encontrado más que competencia un acompañamiento entre unos y otros para ir consolidando nuevos proyectos. El intercambio de experiencias, la alternativa que ellos tienen para poder traer consigo más clientes que es a final de cuentas lo que necesitan. Nos acompaña Arturo del Castillo, él viene de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Occidente y que, bueno, pues también a participar con sus comentarios a propósito del tema que estamos abordando. Yo lo he comentado a nuestro público hace un momento, antes que nada, buenas noches, complicado, la arribo aquí a nuestras instalaciones por la lluvia, pero sí, bueno, pues alcanzaste a llegar para decirnos parte del trabajo que ustedes están haciendo como asociación. Algo fundamental, no son competencia los diferentes balnearios, son acompañamiento. A ver, platícanos esta parte que creo yo es una de las más importantes para consolidar todas las estrategias que ustedes están llevando a cabo ahí en Apago. Bueno, si diste un punto clave, de ninguna manera nos vemos como una competencia, nos vemos como un grupo y como tal es que vamos en las juntas, ahora sí que dándonos consejos, tips y demás, para que el sector crezca. Sí, somos una fuerza de empuje por el momento muy pequeña porque somos 14, pero no por eso no hay una unión que realmente pueda a los parques que están arrancando, pues también irlos empujando, pasarles proveedores, consejos de qué tipo de pintura poner en las albercas, qué tipo de señalética, oye, que ya un parque grande llegó, una visita de protección civil y hubo nuevas reglas que les impusieron. O recomendaciones. Exactamente. En la seguridad. Entonces, ahí sí, oyes, pues que una persona estuvo a punto de lesionarse porque no puse atención en esto, ah, perfecto, entonces ya todos empiezan a hacer movimientos en cada uno de los parques para que no les suceda también a ellos. Ahora, esta parte de la logística y de la estrategia en los parques acuáticos es fundamental. Sí. Pero ustedes vienen a hablar también de negocios y ustedes están procurando tener clientes. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando? Es decir, intercambian las experiencias, mejoran su infraestructura, crean paisajes incluso dentro de los parques acuáticos. Pero, ¿cuál es la estrategia para atraer más turistas, más visitantes? Más que una estrategia es una manera de agradecer todos estos años que la gente ha permanecido, ahora sí que en nuestros parques. ¿A qué voy con el agradecimiento? La estrategia, hablando de negocios, termina siendo mayor atención en cuestión de servicio, higiene, calidad, cursos en específico de nuevas tendencias de atención para que el visitante pueda llegar al parque y realmente se vea beneficiado y que se sienta tranquilo. Lo que también se está haciendo es una campaña muy fuerte en el tema de redes sociales para dar a conocer cambios sobre atracciones y demás. Oye, entonces quiere decir que las redes sociales les están dando resultados a ustedes, ¿no? Sí, para nosotros ha sido un medio que nos ha favorecido bastante. Suben videos, dan publicidad y se ha convertido en una de las estrategias. Vamos a volver a invitar. Pienes la puerta abierta, esta es tu casa. Vamos a seguir conociendo cuáles son las estrategias que ustedes están llevando a cabo. Pero sobre todo vamos a hablar de la unidad. ¿Qué ha significado para ustedes integrarse, más que verse como competencia? Que creo es uno de los puntos en los que ustedes han tenido un gran éxito porque crecieron una vez que se unieron. Exactamente. Esa es una de las realidades que queremos compartir con nuestro público. Bueno, por lo pronto le vamos a invitar a usted a que esté muy al pendiente porque vamos a volver a invitar a Arturo del Castillo, quien viene representando la Asociación de Parques Acuáticos y Balneros de Occidente. Hay que tomar mucha precaución porque está lloviendo y está lloviendo fuerte y en algunos puntos muy complicado. Muchísimas gracias. No me regrese a ti. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y le invitamos a usted a que se quede con nosotros aquí en la señal de C7 Jalisco. Mire, si no va a salir esta noche de viernes, complicada en cuestión de vialidad, mejor quédese con nosotros. Le invitamos al noticiero. Buenas noches.